también ayúdale con la reversa hombre oye si lo logramos va a ser el kit completo no bueno lo vamos a lograr pero en peligro y ya que se canta que la agarre el rostro asi ha sido que hubo? tranquilo con el avante que vuelvo? bonito? esta duro? no esta bien cada que levanto la vara esta soltando linea pero como quien dice te va a sacar la mejor pelearlo que ponerle mucho drag y reventarlo asi esta bien asi esta bien hay muchos pescadores para darle no se los puede ir es la primera de tres cabrones cuantas choras quedan? tres? la primera de tres la maldición las downriggers vayan muertas eh? la casa llena no 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 si venia viva si venia viva yo la saque la del downrigger si venia viva si venia viva esta mi vaso mira wey ah si si esta el hielo esta el hielo esta el hielo esta el hielo esta wey es al lado suave 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 tres marlins dos un vela dos dorados una una si wey suave se le esta llevando? esta le esta llevando pero no tu dices eh Andy? tu dices eh Andy? tu dices eh Andy? no muestra eso gracias y A ver Andy No Andy, te vas a morir A ver ahí te va Espérate, espérate, Andy es mío No se aboracen No Ahí están Déjalo Déjalo Viene de Colombia No tiene de esas Venja 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 Ahí va la liga Ahí va la liga Muy bien Andy, muy bien Dame presión, dame presión Dale pa'lante, avante un poquito Subió 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 O sea, que después subió Bote la mano, sí Eso, usa todo tu cuerpo Suave, suave, suave Suave, 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 suave Suave, suave, suave